Dieciocho minutos para las tres de la tarde, está en la tienda ganadora a esta hora. Entablamos comunicación y contacto con Oscar Elías Herrera, el doctor Oscar Elías es decano de la Universidad Piloto de Colombia. Y es que la tecnología, esta herramienta está en auge y hago referencia a las diferentes aplicaciones y actividades que a través de la internet o a través de la web, como le quieran llamar, pues debemos aplicarla, me hablo de ustedes, nuestros amigos tenderos, pues realmente para ser parte o integrarnos a la economía digital. Doctor Oscar Elías, bienvenido a la tienda ganadora, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Qué bueno que esté con nosotros. Bueno, todo evoluciona y evoluciona muy rápido, ¿no? Y estaba yo hace algunos instantes hablando de que nuestros amigos tenderos, pues deben estar muy atentos a todo el tema de la vanguardia, de la evolución que ha tenido la tecnología para hacer mover o, no sé, reactivar o revolucionar el tema de los mercados, ¿no? Mira, es importantísimo. Hoy en Colombia se está trabajando fuertemente en cuanto al margen que la economía digital le está dejando al PIB, a la riqueza del país y son porcentajes importantísimos. Tenemos empresas como Amazon, por ejemplo, que es un monstruo de la venta en línea a nivel internacional haciendo compras grandísimas de tiendas físicas. Hay un rumor dentro de unos, hace unos días, con la intención de comprar Carrefour a nivel mundial por parte de Amazon y también ha comprado tiendas de barrio en los Estados Unidos con la equivalencia norteamericana a las tiendas de barrio. Entonces, el concepto de que estos grandes monstruos estén mirando el comercio de barrio, el comercio cercano a las personas que nos conocen, que conocen nuestros hábitos, marca un mensaje importante para nuestros tenderos. Hoy por hoy, el no estar conectado, el no estar ofreciendo tus productos en línea es una forma de alejarte un poco de la realidad que tiene la sociedad actual, especialmente la que está más conectada a los jóvenes y las personas mayores que también hacen uso más intenso de las tecnologías. No solo es el comercio, también es conocer a tu cliente, es ofrecerle servicios más cercanos basados en sus hábitos de consumo, en las marcas que consumen o que compran, con la frecuencia que lo hacen. Entonces, es muy, muy importante apropiar las tecnologías de una forma muy intensiva dentro de tu modelo de negocio, no solo para la venta, sino para conocer a tu cliente qué es lo que hoy marca la diferencia en estos grandes negocios. Sí. Doctora Escarelias Herrera, ¿qué aconsejar a nuestros amigos tenderos a esta hora de la tarde? Porque es que el promedio de edad de tenderos ya sobrepasan los 50, 55 años. Y bueno, son personas que han salido del campo, traen su dinerito, llegan a la ciudad y en lo primero que piensan hacer o en montar es una tienda, es una tienda. Y de pronto les tienen pavor o miedo al tema de las tecnologías. ¿Cómo rompemos todos estos mitos o de pronto que muchas serán realidades para que ellos ingresen precisamente a ser parte de esa economía digital? No, mira, y la brecha es una brecha real que existe cada vez menor en el país. Mira, un 66% o más de los hogares colombianos están conectados a Internet y con un porcentaje importante ya en zonas rurales. Además, y el porcentaje aumenta de forma significativa cuando nos vamos a la conexión a Internet desde teléfonos móviles. Ya todo el mundo tiene WhatsApp, ya todo el mundo tiene mensajería, o no todo el mundo, pero hace una gran mayoría. Y además estamos con una población del 51% de jóvenes en el país. Entonces eso hace que las personas que estén en el negocio de las tiendas se reinventen, aprendan y pueden ir poco a poco. No se trata de repente de convertir. Tú tienes una tienda virtual con todos los productos en línea, venda por Internet, pago en línea con tarjetas de crédito. Y poco a poco puede ser simplemente con pedidos por WhatsApp inicialmente, una página en Facebook en la que marque la experiencia de tus clientes con ciertos productos o tus promociones. Hay una cantidad de puntos y de empresas que manejan sistemas que se asocian entre ellas para manejar mejores precios en la consecución de bienes para las tiendas. Es decir, poco a poco. Pero lo que es importante es que hay que montarse en el tren. Este es un tren que ya arrancó hace unos años y es invarable. El comercio digital y la cantidad de dinero que se mueve es importante. Y además no hay que perder en cuenta la esencia de este negocio de las tiendas. Y es que conoce al cliente, que lo llama por su nombre, conoce cuántos hijos tiene, qué productos le gusta, qué tipo de enfermedades tienen y por qué su dieta tiene que ser de una forma u otra. Es ahí donde está la diferencia de las grandes superficies. Entonces, es el tipo de producto que adquieren. Y es ahí donde se tiene que marcar una gran diferencia de reinventarse y hacer un uso intensivo de las tecnologías. Ya sea a través de redes sociales inicialmente y ir poco a poco profundizando. Si uno coloca en Google una búsqueda como aplicaciones para tiendas de abarrotes o para tienditas, que es como suele llamarse en Internet, se encuentran aplicaciones que por un pago mensual ellos son capaces de gestionar toda tu presencia virtual. Entonces, es encontrar aliados estratégicos que permitan que estos costos añadidos por estar en línea, pues tengan un incremento en las ventas para tu propio negocio y para tu presencia en Internet. Es reinventarse y es estar allí. Sí, doctor. Precisamente en ese proceso de reinventarse, ¿cómo poder iniciar o cuál es esa pauta que usted le puede dar hoy o ese tip que usted le puede dar hoy a nuestros amigos tenderos para que inicien en esta inmersión virtual? Mira, es muy fácil. Puedes acercarte a hacer capacitación formal con diferentes entidades o simplemente entrar un día en Google, entrar a YouTube o entrar a Google y colocar videos de formación para ventas en línea, venta de abarrotes en línea, hacer un uso intensivo de pronto de WhatsApp inicialmente, en Facebook que todo el mundo tiene, asesorarte de pronto con tus hijos, con tus nietos, e ir poco a poco ganando el gustillo a este tipo de actividades. Uno puede ir a marketing digital y hacer diplomados en diferentes universidades, entidades de educación, pero que podría ser el camino más adecuado, pero quizás, como lo comentabas anteriormente, la brecha es enorme, especialmente para aquellos tenderos que tienen un negocio que llevan hace muchos años y que además con ese negocio han podido formar a sus hijos seguramente a nivel de educación superior o técnicos o tecnólogos han comprado sus viviendas, han vivido con calidad y dignidad durante muchos años, es intentar dar una vuelta de tuerca y comenzar a sacarle más punta y más provecho a esto porque estamos en un mundo globalizado. Muchas veces son los productos locales los que generan unas dinámicas distintas. El tema del domicilio, miren que últimamente ha ganado un mercado importante con aplicaciones como Rappi, domicilio.com y varias de estas, que lo que hacen es que son intermediarios entre los comercios y el cliente final. Entonces es apoyarse y encontrar alianzas en aquellas entidades que son expertas en este tipo de tecnologías. Pero el mensaje importante es no quedarse, buscar Google para eso, apoyarse en el SENA, apoyarse en las fundaciones, que hay muchísimas actividades y ayudas para ese tipo de iniciativas. Claro, doctor Escaralías. Y existen aplicaciones creadas por las mismas compañías, las multinacionales, para manejar un tema mucho más directo y concreto con los amigos tenderos para comercializar sus productos. Pero no lo hay o no lo maneja el amigo tendero para el consumidor final, que quizás es lo más importante y es lo que hace mover la registradora en nuestra tienda de barrio, ¿no, doctor Elías? Por supuesto, por supuesto. Y ahí es donde está el gran reto. Mira que si hoy tú buscas en Android o en iOS, en Apple, aplicaciones para tiendas o para domicilios, uno se encuentra con un número importante de aplicaciones de ese tipo. Pero si busca una específica para tu tienda, supongamos que tienes una tienda en un barrio específico de Bogotá o de cualquier ciudad del país, o de Barranquilla, o de Cartagena, o de Cali, y quieres hacer una aplicación para tu barrio, uno coloca en Google hoy app o aplicaciones para tiendas de abarrotes o para tienditas y encontrarás aplicaciones de marca blanca, que son colombianas o europeas, que por una cantidad de dinero mensual, un fin mensual, te permiten que tú crees una aplicación con tu logo, con tu estructura, con tus productos, para que tus clientes puedan hacerte tus pedidos, para que tus clientes puedan hacer interacción contigo. Por supuesto, eso requiere por parte del tendero una fuerte acción comercial para que tus clientes conozcan tu aplicación y se la descarguen. O hacer uso o apoyarse en empresas especializadas en ese tipo de cosas para aumentar las ventas. Es ahí donde está el truco y la habilidad y el talento, por supuesto. Y doctor Oscar, lograr sobrevivir, no dejarnos consumir, ¿no? No dejarnos consumir, porque es que lo que viene es grande, las grandes cadenas, el tema de los tiendas express, de las diferentes marcas, ya tenemos una en cada cuadra, y entonces hay que, como diría mi señora madre, pellizquese, mijo, pellizquese. Amigo tendero, vamos a ponernos cierto a la vanguardia de toda esta actividad que es tan pero tan importante para nuestra economía, para la economía de la familia. ¿Cuántas familias no, como lo decía el doctor Oscar Elías, de una manera, pues han sacado sus familias adelante, estudios universitarios de sus hijos, pero que hoy realmente el tema de la tecnología o se ven absorbidos por el tema de la tecnología. Doctor Oscar Elías, qué bueno. ¿Ya para finalizar una última recomendación? No, pues ir poco a poco, mira, la innovación no tiene que ser innovación que cambie el mundo inicialmente, es ir poco a poco, dando pequeños pasos, perder el miedo, y una cosa muy importante y es sentir que eres capaz, confiar en el talento que cada uno tiene, porque manejar y tener la innovación para ser emprendedor en un país como Colombia, pues ya es un gran logro. Entonces, es simplemente continuar con ese espíritu que hace unos años lo llevó a montar un negocio, a moverse las zonas rurales a las zonas urbanas, a competir, a esforzarse con tantas horas de trabajo, a seguir innovando y no dejarse caer, pero con poco a poco, iniciar con un WhatsApp, con una red social, con un mensaje, y ir poco a poco cogiendo el gusto e ir creciendo. Por supuesto, crecerá un ritmo sostenido y no tan despacio, ¿no? Por lo que tú dices, si no, el mercado nos atopeye. Sí, claro, sí, 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 claro, eso es cierto. Pues doctor Escarelia, muy amable por estar con nosotros a esta hora aquí en la tienda ganadora, sus recomendaciones son muy valiosas, de verdad que sí. Muchísimas gracias a ti por todo y estoy muy atento a cualquier requerimiento adicional. El doctor Escarelia Serrera, él es decano de la Universidad Piloto de Colombia que nos acompaña a esta hora aquí en la tienda ganadora sobre cómo los tenderos pueden integrarse a la economía digital, mi estimada Wendy, lo que cada vez tiene mucho, pero mucho más auge. Sí, es necesario y es importante. Necesario. Sí. Te digo la palabra perfecta, es necesario. Es importante involucrarse con este tema y sobre todo nuestros amigos tenderos. Gracias.